Estaba en un restaurante, y mientras iba al baño, vi como otra persona tomaba el mismo camino que yo. Al entrar al baño, observé como ocupaba uno de los dos. Eran de esos que no llegan hasta el techo. Yo, lógicamente, entré en el otro. De repente, oigo que me dicen, hola. Yo seguí callado, pero el tipo vuelve a decir, hola, ¿me escuchas? Yo, para no parecer mal educado, contesté, hola. Y el tipo pregunta, ¿cómo estás? A lo que contesté, bien, gracias, un poco cansado. Y el tipo dice, ¿qué haces? Yo ya estaba intrigado, pensé, siempre hay gente muy rara en este mundo, y contesté, ¿y qué voy a estar haciendo? Lo mismo que tú, cagando. Inmediatamente oigo, mi vida, te llamo después, porque tengo un imbécil al lado que está contestando a todas mis preguntas.